Cinco sujetos protagonizaron una penosa riña en el centro de Valledupar, exactamente al frente de la Galería Popular, dejando el saldo de una persona herida con arma blanca en una de sus piernas. El hecho ocurrió sobre la una de la tarde de este martes. En Valledupar, los hechos de intolerancia por la zona céntrica han tomado cada día más fuerza, situación que ha alterado el orden público durante esta época decembrina. El reciente caso se registró sobre la una de la tarde de este martes, exactamente frente a la Galería Popular de esta ciudad. Los protagonistas fueron cinco sujetos quienes estaban armados con cuchillo y palos, desafiándose unos a los otros, resultando uno de ellos herido en su pierna derecha. El deprimente hecho quedó grabado en un video aficionado en donde, con palabras fuertes, los involucrados se retan entre sí, atentando en contra de su integridad. Al lugar llegó la policía, quienes procedieron a controlar la situación, llevándoselos del sitio. Los comerciantes de dicho sector, el cual es uno de los más transcurridos para esta fecha, le hicieron el llamado a las autoridades policiales y alcaldía para que hagan esfuerzos y garanticen la seguridad, además de controlar las niñas que se registran constantemente allí. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.